Si me miran con un bote es porque traigo perico Un churro de mota y un culo bien rico Luego que rebote de arriba se ve bonito Su pose favorita la pongo de perrito Si me miran con un bote es porque traigo perico Un churro de mota y un culo bien rico Luego que rebote de arriba se ve bonito Su pose favorita la pongo de perrito Si me miran con un bote es porque traigo perico Me vengo en su boca si me la chupa rico Sexo toda la noche se lo hago despacito Y hasta fuera del cuarto se escuchan los gritos Le pongo la almohada debajo de la cintura Solo siento su cuerpo la habitación está oscura Después prendo la luz y la pongo jagata Quiere que me venga se pone maniaca Me saca la leche tragón a la chamaca Le aviento uno le aviento dos Empiezo con los dedos y el consolador La pongo caliente prendo el vibrador Y hago que termine cuando empiezo yo Si me miran con un bote es porque traigo perico Un churro de mota y un culo bien rico Luego que rebote de arriba se ve bonito Su pose favorita la pongo de perrito Si me miran con un bote es porque traigo perico Un churro de mota y un culo bien rico Lo hago que rebote de arriba, se ve bonito Su pose favorita, la pongo de perrito Me la saca y se pone maniaca, yo bien pirata La pongo de agatas, le jalo el pelo y no quiere que pare La agarro del cuello como judiciales Me la saca y se pone maniaca, yo bien pirata La pongo de agatas, le jalo el pelo y no quiere que pare La agarro del cuello como judiciales Si me miran con un bote es porque traigo perico Me vengo en su boca si me la chupa rico Sexo toda la noche se lo hago despacito Y hasta fuera del cuarto se escuchan los gritos Le pongo la almohada debajo de la cintura Solo siento su cuerpo, la habitación está oscura Después prendo la luz y la pongo jagata Quiere que me venga, se pone maniaca Me saca la leche, tragona la chamaca Le aviento uno, le aviento dos Empiezo con los dedos y el consolador La pongo caliente, prendo el vibrador Y hago que termine cuando empiezo yo